Un último mensaje a mis amigos uruguayos. Ya siento pena tener que irme del país. Ha sido por tres años, ha sido este mi hogar. Han sido esta mi comunidad y mis amigos, las risas y todo lo bueno y lo malo que me ha pasado. Me ha pasado aquí en mi hogar, en Montevideo. Y entonces, nada, que me da pena, pero que al final, por suerte, nuestro mundo está tan globalizado que es como me voy a tener que llevar un pedacito de Uruguay conmigo prendido en el corazón y que no me voy a sentir tan lejos al final. Que me llevo junto conmigo, me llevo un pedacito como hincha de Uruguay, me lo llevo conmigo y llevo todas esas amistades y ese sentimiento de que ustedes tienen un país joya. Abrácenlo, quiéranlo, porque yo sí les voy a abrazar y querer de lejos. Hasta pronto, Uruguay. Subtitulado por Jnkoil